Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Aquí están! Hoy prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. Volvemos a mi castillo ahora. ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia. Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja. Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! Amigos, tengan cuidado. ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Waah! ¡Ah! ¿Acaso quieres pasar? ¡Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Pero será muy, muy difícil! ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡En la noche de Halloween! ¡Oh! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los escuelos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente. ¡Amigos! ¿Qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh! ¡Brilla! Debería de ser esta. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El bus vampiro vuela y vuela! ¡Vuela y vuela! ¡Vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela! ¡En la noche de Halloween! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Tú, junto! ¡Queremos voles! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, ¡no llegaré al castillo de la bruja! ¡Eso es! ¡Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¡Ah! ¡Ah! ¿Será este? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! ¡Los dinosaurios dan mucho miedo también! ¡Pero no podremos engañar a los zombies! ¡Busquemos al zombie una vez más! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡Los dinosaurios dan mucho miedo! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡El zombie da mucho miedo! ¡En la noche de Halloween! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! ¡Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja! ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡El bus fantasma es silencioso! ¡Silencioso! ¡El bus fantasma es silencioso! ¡En la noche de Halloween! ¡Tiburón Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!